Continúa todavía porque nosotros fuimos bien claros, dijimos que aceptábamos el aumento pero que íbamos a seguir la lucha. ¿En qué consiste la lucha? Estamos trabajando por la devolución de los días de paro, estamos trabajando por ese tema muy importante que fue la quita de aportes personales, vamos a ver cómo lo podemos solucionar a eso, pero no, no nos hemos quedado aquí, vamos a seguir trabajando para conseguir mejoras a lo que ya se logra. Abandonaron la CETER, abandonaron a la gente de Provincia de Buenos Aires que todavía sigue con este serio problema. Y sí, yo creo que varias provincias siguen con este serio problema, lo que pasa es que estamos ante un gobierno que ha puesto metas, que se ha puesto metas y que lamentablemente una de las metas es no avanzar en la docencia, eso es fundamental, no le interesa la docencia. A ver, repítalo. Que no le interesa la docencia, al gobierno nacional no le interesa la docencia. ¿Se debe caer la educación? No es el que se debe caer, pero yo creo admirar al presidente de la nación que ha sido y quizá sea un excelente empresario, pero el país no es una empresa, hay que manejarla de otra forma. Es una opinión muy personal. Muchísimas gracias. No, al contrario a ustedes.